Todo lo que tengo Soy yo misma Tendré que darme todo Dármelo De a poco Para no quedarme vacía de mí misma No puedo darme el lujo De olvidarme de vivir No puedo dejar de darme Lo que soy Es un continuo movimiento de emociones El de mi corazón Pero cuando me detengo Cuando no me doy lo que soy Siento gran desconcierto Porque me pierdo En el desamor Ahora No me encuentro No sé Por dónde estoy No sé Si me perdí en el miedo O una sombra De mi cuerpo soy Mi alma La desconozco Se habrá Cansado de dar Es mi espíritu Que me despierta Me tironea Pero que no me deja de recordar Quien soy Y cuál es mi lugar Y cuál es mi lugar Todo lo que tengo Es esto Es esto Pero Si lo pierdo No lo podré encontrar Ni en las arenas del desierto La inmensidad Se los llevará Vengan A rescatarme El temor me invade Vengan A sacudirme Todas las claves Para que pueda seguir siendo Lo que soy Para que me esfume Mi esencia Y me pierda en esta No presencia Todo lo que tengo Todo lo que soy Escucharon Mi grito desesperado Aquí Creo Que estoy Todo lo que tengo Autor Raquel Norma Esmerkin Reimann Buenos Aires Voz Flor de Liz Argentina San Luis 23 De Junio De 2012 Gracias por ver el video